Hola a todos Algunos de ustedes se preguntaran Por que el video de Mamar Warhammer Y por una sencilla razón Una de las tiendas Quest Hobbies Hizo un concurso Sobre el dia de las madres Que acaba de pasar Y le tenias que regalar algo de Warhammer De la tienda A tu mamá Y grabar su reaccion Y bueno pues Con un poco de imaginacion salió el video El premium Al mejor Era un Dreadflit Y adivinen que Yo gané Asi que este es un unboxing Para ver que trae el Dreadflit Y este A ver que tal Abre Ok Veamos Que trae Estas son las velas Las velas Las velas de los barcos No se si pueden ver Pero Aquí tienen unas letras Cada uno Tiene como una letra Para Este Para saber de que barco es Cada Cada pieza Este Este es aire De uno de los barcos De los magos De uno de los mastiles Las velas Básicamente Es eso No les puedo decir De que barco es Cada una Porque La verdad No lo se Este barco Tiene como unos dragones Y tiene un dragoncito Que va Que va volando Tiene como su Flying stand Más o menos Y ahí va su Su dragoncito O sea Muchos de los barcos Tienen este Dos partes Y la cubierta Y alguna otra cosa Que Que tenga el barco Por ejemplo Este es el de los magos Los magos Tiene dos elementales Uno de aire Y uno de fuego Aquí está El de aire Y el de fuego Y su casita Y bueno Al parecer También tiene aquí Como unos Pequeños elementales De agua Estos son como Unas copas Me parece Que son como Unos marcadores Algo ya Para el juego En sí Este barco Es el Sierra No sé qué Tiene aquí Una Tiene la sierra Su cubierta Este de acá Es el de los Enanos Con unos pequeños Como submarinos Que también Vuelan Están muy raros Sí También trae Su Blind stand Aquí tenemos Más barcos Este es Un kraken De los Chaos Dwarfs Este es El barco Fantasma Que va flotando En el agua Está muy Padre Este es Me parece Que de los Tomb Kings La cubierta Y sus dos Partes Este de acá Es como Un pez muerto Es de los Skavens Es un pez Muerto Que usan De barco Estos Estos Mastilizond Bueno Este no estoy seguro Pero este sí es Del barco De fantasma Bueno Viene con su Mantel Que es un Gran océano Muy bien detallado Ahorita no lo quiero abrir Porque Siento que se va a ensuciar Entonces Pero es Está muy grande Es como de una mesa completa Para jugar Warhammer Trae sus dados Unas pequeñas cartitas Unas cartas más grandes No sé realmente Para qué Es como Creo que son como Acontecimientos Que pasan en el juego Y estos son como Como bonos Que te dan De dos a dos De seis O Tendría yo que Leer Las reglas Ya no empezaré a jugar Ya que Ya tenga armado Tan siquiera Todos los barcos Y toda la escenografía Ya Empezaré a ver Lo de las reglas Surriblo de las reglas Todavía no me he abierto Y todavía tenemos Más plástico Estas son Las bases En donde van Cada barco Son diez barcos Y adivinen que Mi ansiedad Me ganó Y ya estoy armando Uno Estos son los Los pequeños Playing Stamps Que les comentaba Mi ansiedad Mi ansiedad Me ganó Y ya empecé A armar Uno Muy fácil De armar Se le pone La cubierta Y las dos piezas Se unen Bueno Este también tenía Esta pieza de aquí Que son como Las casitas Y esta pieza de acá Pero Pues bastante fácil De armar Y esta no la pegué Porque Voy a Pintar Por separado Las dos cosas Al igual que los mástiles Los mástiles Los voy a pintar Por separado Porque Pues si los pongo Pues me van a estorbar Mucho a la hora De pintar Más plástico Todavía Tenemos Lo que es Otro barco Que es el más grande De todos Creo que es de los Condes Vampir O algo así Y Tiene algunos Marcadores Son como Criaturas marinas Que Que salen En el juego Perdón Perdón Son como Criaturas marinas Como un elemental De agua Más o menos No sé No sé que sean Pero Pero bueno Aquí también estaba Algunas de las piezas Del barco Que acabo de armar Y Por último Pero no menos Importante Lo que son La escenografía La escenografía Está Muy grande Son varias islitas De piedra Estas son como Unas reglas Para medir pulgadas Creo Islas de calaveras Como pequeños Castillos Lava Esta es una Tortuga muerta Escoleto De una tortuga Barcos Destruidos Se ve Muy bien Todo este set El Dreadfit Y bueno Me voy a divertir Mucho armándolo Y pintándolo Obviamente Más adelante Ya que esté Todo armado Y pintado Pondré un video De un juego De Dreadfit Ya que sepa Bien jugarlo Para que Para que sepan Sepan Cómo se juega Espero que les haya gustado El video Comenten por favor Suscríbanse Y nos vemos En la próxima